A los programas de formación, de estudio, con condiciones especiales que hemos trabajado por lo menos en nueve universidades del país. Yo sigo invitando a la juventud que tenga alguna discapacidad y forma parte de los movimientos de compatriotas con alguna discapacidad, los sigo invitando a incorporarse al estudio, a la formación, y que cuenten con todo nuestro apoyo en becas, en facilidades. Igualmente, la revolución, gracias al esfuerzo hermanado del comandante Hugo Chávez y el comandante Fidel Castro, se han formado 14.266 nuevos médicos y médicas. Y en este momento están cursando estudios de medicina 17.530 jóvenes que van a ser futuros médicos de la República. Y vamos a formar, de aquí al 2019, a finalizar esta década, 60.000 médicos más para cubrir todo el sistema de salud pública. La misión Sucre, ustedes saben cuántos graduandos ha tenido la misión Sucre, incluyendo compatriotas que hace unos años no sabían leer ni escribir, que aprendieron a leer y escribir en misión Robinson, que sacaron su primaria en misión Robinson II, que estudiaron su bachillerato en misión Rivas, y que hoy muchos de ellos ya están graduados como abogados, como maestros, como trabajadores sociales, gracias a esta revolución cristiana y bolivariana del siglo XXI. Hemos graduado en misión Sucre 379.000 compatriotas que ahora sí estudiaron y tuvieron derecho a la educación universitaria. Y en este momento están estudiando más de 316.000 que serán futuros profesionales de la República a través de la misión Sucre. Quiero saludar a esta compatriota que está aquí, compatriota con alguna discapacidad, estudiante de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Un aplauso, un abrazo y un beso desde aquí. Andrea, Andrea Ortiz, un abrazo, compatriota. Bueno, compatriota, todo esto es la verdad de Venezuela que ustedes jamás conseguirán, ni en la prensa burguesa de Venezuela jamás lo escucharán, en esa cloaca internacional llamada CNN, jamás lo escucharán. Yo quiero anunciar algunas decisiones que he tomado para apoyar aún más a la juventud universitaria. Ustedes saben que este año llegamos hasta 164.000 becas y aumentamos las becas de los estudiantes. Ustedes saben cuál es el porcentaje en que crecieron las becas de 1998 hasta el año 2013. 275% crecieron. Pero yo quiero que no nos detengamos en esto. Si este año llegamos a 164.000, ya le he dado la orden al vicepresidente del área social, Héctor Rodríguez, para que empezando el año 2014 llevemos las becas universitarias a 200.000 becas. 200.000 becas para apoyar a los estudiantes que están formando y formándose para el futuro de la patria. Igualmente, le he ordenado al vicepresidente social, Héctor Rodríguez, que retomemos con fuerza y diría, inclusive, compatriota, que retomemos con audacia todo el plan mariscal de Ayacucho y le he ordenado que activemos el próximo año 10.000 becas para estudiar en el exterior, en las mejores universidades y formar en pregrado y en posgrado a los estudiantes de forma creciente de forma creciente en las carreras estratégicas que necesita la patria. Vamos a formar estudiantes en las carreras fundamentales que necesita el país para su desarrollo en el siglo XXI. Vamos a formarlos en pregrado, en posgrado, en especializaciones. ¡Aplausos! 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 Ustedes recuerdan que hace unos meses se declaró una huelga para sabotear las universidades autónomas y que les hicieron perder el semestre y el año por el capricho de la burguesía fascista y que yo dije que estaba garantizado el presupuesto para todo el año. Bueno, ¿quién mintió? ¿Mintieron los fascistas o mentí yo? ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ellos mintieron. Ellos dijeron que no íbamos a poder culminar el año y que porque no había presupuesto. Y yo dije el presupuesto de las universidades está garantizado hasta el último medio del último día de este año y así hemos cumplido. ¡Aplausos! Así ha cumplido a nombre de nuestro comandante Chávez. Y así le garantizo a ustedes universidades autónomas experimentales todas las universidades del país les tengo garantizado todos los recursos para el correcto funcionamiento de todas las universidades durante el año 2014. ¡Aplausos! Y los recursos para los trabajadores los obreros los profesores como siempre cumpliéndole a los trabajadores eso es importante que ustedes lo tengan porque ellos pretenden empezando el año 2014 volver a convocar un paro en las universidades autónomas para quitarles el semestre. ¡Ya basta! ¡Ya! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta!